Estamos trabajando por el Día de Atacame y por eso son estas ferias gastronómicas que se están haciendo dándole a entender a nuestros turistas que nos visitan nacionales o internacionales que vengan a Atacame porque Atacame es una playa segura con supa, lo que es, bueno, todas las parroquias en Atacame tenemos la seguridad ustedes se están dando cuenta cómo está la policía, cómo está la marina los agentes de controles el del ejército también, está aquí en un batallón hay más de 100 militares, digamos así que están vigilando las playas no solamente las de Atacame, esto es por la seguridad de nuestros visitantes y darles a entender al mundo entero que vengan a Atacame, que vengan a Atacame a disfrutar de su gastronomía de su coctelería de lo que es todo, lo que es habitación de todo, todo está en buen estado digamos así, Atacame le brinda las puertas abiertas le tiene las puertas abiertas, los brazos abiertos para que vengan a visitar y demostrarle que aquí en Atacame no pasa nada La Cama está, está, es ansioso de esperar a los turistas que vengan a disfrutar ¿Cómo se está coordinando con los señores de los hoteles de gastronomía, con la finalidad de que hay algún tipo de promoción durante esta temporada de vacaciones y se pueda reactivar la economía en Atacame? Por eso mismo le estoy diciendo ahorita usted vio esta, esta presencia esta feria o esta presencia de platos típicos de mostrarles, imagínese esos deliciosos platos que valen 5 dólares 6 dólares, 8 dólares, 10 dólares está el precio accesible para que venga lo que es la área, lo que es habitación también en buenos precios digámoslo así y todos los cocteles en buenos precios entonces para que vengan a disfrutar es que hay diferentes otras provincias digamos así, sin ofender a nadie que mal informan a las playas del cantón Atacame, pero aquí Atacame tiene de todo tiene seguridad y mala información que se da precisamente cuando ya se acerca una temporada de vacaciones o de los feriados exactamente, pero ustedes son testigos ustedes que son los medios de la prensa dándose cuenta que Atacame es seguro es un cantón seguro entonces, y nosotros como autoría estamos trabajando por el bien del cantón Atacame brindarle toda la seguridad y sobre todo controlar esos precios si en caso sea así que estén un poco altos demostrar que aquí Atacame está un precio asexible, así como lo voy a decir ¿Qué tipo de mejoras están haciendo? Bueno, lo que es la playa sobre todo mantener la playa limpia lo que es la vialidad lo que es aquí la vía principal tenerla en buen estado para que nuestros turistas vengan no tengan ningún problema porque la seguridad no solamente brindarle seguridad a la playa sino tener la vía en buen estado porque si va a haber algún bacho un turista se puede caer o se puede acidentar entonces tiene así y muchas cosas tener a las personas lo que ofrecen el turismo aquí o la vía turística prepararlos prepararlos para que vengan que den sus servicios en mejores condiciones y capacitarlos sobre todo capacitarlos en todo y así estamos trabajando por el bien de Atacame ¿No resta tu nombre? Bueno, yo soy Nemesio Mosquera y agradecerles a ustedes por esa entrevista que me están haciendo y como vuelvo y repito es instalarles a nuestros turistas que nos visitan que vengan que vengan que Atacame es un cantón seguro una playa segura en todo en todos los aspectos está seguro los precios accesibles y que ven tenemos turismo turismo de agua dulce turismo de aventura tenemos lo que es las represas y tenemos todo a disfrutar a disfrutarlo Muchísimas gracias y que este mensaje llegue al nivel nacional internacional para que nuestra gente nos visita Gracias más grande Bueno